Gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, no me lo sabía. Pero un día Cristo el dador de la vida, pero desde gozo, del que yo quería. Pero un día Cristo el dador, no me lo sabía. Pero un día Cristo el dador de la vida, pero desde gozo, del que yo quería. Gozo, gozo, porque yo es papá, papá. Ay, gozo, gozo Fue el que yo encontré Pero no lo cambio Él cambió mi vida Pero no lo cambio Él cambió mi vida Él cambió mi alma Pero no lo cambio Él cambió mi vida Pero no lo cambio No lo cambio por nada Díselo, díselo Yo no lo cambio 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 Ay, no lo cambio Yo no lo cambio No lo cambio No lo cambio por nada 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 No lo cambio, no lo cambio No lo cambio, no lo cambio